¡Qué garrón! Hombres, mujeres, niños moriendo de frío en Buenos Aires Las organizaciones sociales ayudando y el Estado Nacional Bien, gracias Escúcheme muchacho, no pude ignorar lo que dijo ¿Es cierto eso? Se desalmó alto, ardo, porque el pueblo salió a bancar al pueblo a través de las organizaciones sociales Y muchos salieron a atacar a los que están ayudando porque piensan, ellos piensan Que es una maniobra o una jugada de desprestigio por parte del peronismo Fíjese usted Cuando los oligarcas están en el poder pasa esto Nunca entenderán que el peronismo siempre abrazó a los más humildes Siempre le hemos puesto la cuota de amor y fanatismo que se necesitaron para ayudar al otro Porque mientras Perón construía la casa que nos iba a cobijar a todos Yo abrigaba a los que estaban afuera esperando por entrar Sí, bastante Es una situación complicada para todos Porque sumado a lo mal que está la economía Los números de la pobreza, la indigencia Y ahora tenemos que sumarle a las personas que han fallecido por culpa del frío Es un garrón todo Pero contame, ¿quién es el presidente? Emile Evita, por ahora nos gobierna Mauricio Macri que viene de la pata empresarial Se habrá enterado, me imagino Ah, si es ingeniero entiendo el porqué de las cosas Solo dos personas de ese oficio fueron presidente Uno fue Juan P. Justo, que nos regaló la década infame Y ahora está este muchacho, ¿no es coincidencia? Sí, puede ser, pero también llegamos a este punto por culpa del peronismo perdonable al que le llamamos nosotros El movimiento se rompió, muchas cosas se hicieron mal y recién ahora se están corrigiendo Le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de donde vinieron que al de los oligarcas No saben que quienes mueren luchando viven por siempre en el corazón de los pueblos Sí, porque la verdad que este gobierno no tiene nada que midiarle a la revolución del 55 Mismo plan político, mismo plan económico, mismo plan social, todo igual A mí me lo decís, que la revolución fusiladora demolió el Palacio Unzue Donde di mi último suspiro para que no se convierta en santuario Y para su mala suerte, hoy se encuentra en ese lugar la Biblioteca Nacional Pero a mí me odiaban y festejaron el cáncer Pero lograron matar mis ideas Ese es otro punto clave, porque hace poco el Congreso de la Nación aprobó la ley de paridad de género Y como las elecciones se están a la vuelta de la esquina Algunos paladines de la política piensan que pueden cuestionar los lugares que deben ocupar las mujeres dentro de las listas Una locura Son todos unos machirulos Yo con 33 años cambié la política logrando el voto femenino Las compañeras deben empoderarse Eso sí, el movimiento feminista es algo que se está gestando de manera muy, pero muy fuerte Las mujeres se están empoderando Que no es poca cosa y están disputando los espacios de poder a los hombres Decirle a las pibas que ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta Y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país Y pensar que Madonna alguna vez quiso imitarla Pero quédese tranquila, Eva, que su mensaje llegará a todas las mujeres argentinas y latinoamericanas Bueno, eso espero, mi pequeño descamisadito Dios te bendiga Gracias, Edita, hasta pronto